Rumpo a la consagración total Con identidad propia La carita más carismática Yudi Yudi Ramos La razón de mi vida Eres tu amorcito La razón de mi vida Eres tu cariñito Lo que tanto soñaba Eres tu cariñito Lo que tanto quería Eres tu amorcito Sin tu amor me molará Sin tu amor no soy nada Por favor no me dejes Por favor no me ganes Por favor no me dejes Por favor no me ganes Amorcito No me dejes Si sabes que es tu amor No soy nada No soy nada Lo que tanto soñaba Lo que tanto soñaba Por favor no me ganes 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 Y seguimos Y seguimos Con la maquinaria musical Estudio Estudio Para vos Para vos